Capturar el detalle suele marcar una gran diferencia en una foto. Como en estas imágenes se trata de captar todo el detalle que ven nuestros ojos. Una forma de hacerlo es utilizando una velocidad de obturación rápida. Una escena cotidiana como esta es una buena oportunidad. Para sacar el máximo partido, gira el dial a modo TV o prioridad a la velocidad de obturación. Significa que tú eliges la velocidad de disparo y la cámara ajusta la abertura correspondiente. Voy a poner una velocidad bastante rápida para congelar las gotas de lluvia en el aire. Un milabo de segundo funcionará. Bien, allá vamos. Es divertido. Cuando lo domines, empieza a jugar con los ajustes. Selecciona velocidades más rápidas y juega con la composición. Podrás capturar algo así. Recuerda que se trata de captar el ambiente tanto como de congelar la acción. No solo buscamos una mayor claridad, sino reflejar la impresión del momento. A veces estas fotos resultan las más creativas. De modo que adelante, experimenta y diviértete.